En California se presenta una propuesta de ley que pretende evitar la separación de niños. La senadora Dianne Feinstein, autora de esta iniciativa, dijo, abro comillas, es difícil concebir una política más horrible que separar intencionalmente a los niños de los padres como una forma de castigo. Esto no es lo que debería ser Estados Unidos. El Congreso tiene una obligación moral aquí. Todavía no se sabe cuándo presentará esa propuesta de ley, ya que hasta el lunes están libres. Así es. Gracias.